Hola, ¿qué tal? Muy buenas noches. Bienvenidos a los servicios informativos de Laurín Televisión. Hoy es miércoles 14 de enero. Comenzamos con los titulares. El complejo turístico Laurín Golf estrenó ayer por la tarde una nueva instalación. Se trata de un campo de fútbol en el que la Laurino se enfrentó al Libetiker alemán, en un partido amistoso que sirvió para comenzar la actividad deportiva del nuevo emplazamiento. El Ayuntamiento está acometiendo durante esta semana unas obras que mejorarán la seguridad de las personas que acuden cada mañana al Colegio El Chorro. Se va a instalar una nueva puerta con un acceso peatonal, se va a pintar un nuevo paso de peatones y la calle Nacimiento tendrá un solo sentido de circulación. En 2014, la construcción ha seguido bajando la provincia de Málaga, registrándose un 12% menos con respecto al año anterior. Sin embargo, si centramos la atención en los datos de la localidad, tienen otro cariz. A Laurín el Grande ha experimentado una subida del 43% con respecto a 2013. Mañana a partir de las 10 tendrá lugar en el Ayuntamiento de la localidad una sesión plenaria ordinaria en la que se tratarán asuntos relevantes, como los presupuestos de 2015, entre otros. Síguelo en directo en el 107.0 y a través de rtvlaurinelgrande.com. Este viernes, la Biblioteca Municipal acoge la primera charla del ciclo Alimentación y Salud, convocado por el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce, dentro de su proyecto Parque Agrario. Será impartida por María Dolores Raigón, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia. Este sábado se celebra la tradicional fiesta de San Antón, el patrón de los animales. Habrá dos importantes novedades. Las actividades serán por la mañana y al final de la jornada el Ayuntamiento invitará a Paella. El Centro de Adultos de la localidad ha acogido esta mañana una charla sobre consumo responsable y solidario. Una iniciativa de la Oficina Municipal del Consumidor del Ayuntamiento, gracias a un convenio de colaboración con la Asociación Al-Ándalus, encargada de impartirla. Y comenzamos. El complejo Laurin Golf cuenta con un campo de fútbol de césped natural. Ayer por la tarde la Laurino estrenaba estas instalaciones jugando un partido amistoso contra el equipo alemán Liebetiker. Más de 105 metros de largo y 80 de ancho tiene el nuevo campo de fútbol con césped natural que se ha integrado en el complejo Laurin Golf Resort y que viene a aumentar la completa oferta que ya ofrecía este emplazamiento de la localidad. Lo que estamos intentando hacer es traer equipos de todo el mundo a que vengan a hacer sus pretemporadas, a que vengan a entrenar aquí y a partir de aquí tener grandes estancias y poderlo disfrutar. Y más ilusión que nos hacía tanto a mí como a mi socio era que el primer partido que nosotros hiciéramos fuera contra la Laurino. Y era un poco la intención. Y así estamos. Y es que la Laurino se enfrentó al Liebetiker, un equipo procedente de Alemania y que tiene un gran prestigio en su país, donde juega en la segunda categoría. Sí, porque esto al final lo deja de ser un equipo alemán, un equipo a nivel institucional por parte de ellos bastante bueno. Tenemos al portero, que es el portero de la selección sub-21 de Alemania. Tenemos también un jugador que juega en la selección de Angola. En general, el equipo es un equipo lo suficientemente bueno como para poder estar aquí y dar renombre al proyecto, al hotel, a la ciudad y un poco a todos. Un encuentro que enfrentó al Laurino contra el Liebetiker, un equipo que milita en la Bundesliga alemana, en el que sería equivalente a la segunda división española y que supuso un importante acto para todos los participantes. Desde el club deportivo a Laurino aplaudían la celebración de un encuentro de estas características. Y la verdad, bueno, nos dieron la idea de venir aquí y la invitación para estar con ellos y pues no pusimos pega, ¿no? Desde el club pues dijimos que sí, que vendríamos aquí con ellos para estar con ellos y ver un poco pues también las instalaciones que son preciosas. Estáis viendo el campo de fútbol tan bueno que hay detrás nuestra y un césped natural. Y bueno, pues para nosotros una gran ilusión, una gran admiración de que, bueno, se hayan acordado de nosotros lo que es el club de aquí de Laurín. El alcalde de la localidad junto a miembros del equipo de gobierno acudieron a este encuentro en el que el equipo local estrenaba unas instalaciones que sin duda darán grandes beneficios al municipio. La verdad es que es algo muy bueno, como digo, desde el punto de vista turístico, ¿no? También, además de tener otra instalación porque han venido en torno a unas 50 personas, han ocupado el hotel, han venido al pueblo, hacen sus compras, participan un poco después del pueblo y demás. Y esto yo creo que cuando compruebe nuestro clima, compruebe lo bien que está el campo, el hotel y el buen servicio que sea de aquí, pues yo estoy seguro que van a venir muchos más, ¿no? No en vano ya se cuenta con la intención de varios equipos extranjeros interesados en realizar estancias en este complejo. Y es que aprovechando que en muchas ligas europeas realizan varones por el frío, el campo de fútbol de Alaurín Golf se convierte en un gran reclamo. En toda España ahora mismo es el único campo, digamos, el campo de fútbol que está a pie de un hotel y que tienes un hotel de dimensiones medias o pequeñas y que, bueno, pues están como en su casa, ¿no? Así que yo estoy seguro que va a tener muchísimo éxito. Así que desde el punto de vista turístico es un acierto y una alegría para el municipio. Deportivamente hablando, fue un partido en el que durante la primera parte el Alaurino estuvo frío y les encajaron dos goles rápidamente. Y es que se trata de un equipo experimentado con gran poderío físico, mientras que el Alaurino hace un juego más noble. En la segunda parte el Alaurino lo intentó, luchando con su rival, pero era muy difícil arrojando un resultado final de 5 a 0. Una gran oportunidad, por tanto, deportiva, económica y de promoción de la localidad por todas las partes del mundo. Ayer comenzaron las obras de mejora en los alrededores del Colegio El Chorro. Se va a instalar una nueva puerta que tendrá un acceso peatonal. Además, la calle Nacimiento tendrá un solo sentido de circulación y se pintará un nuevo paso de peatones que unirá el colegio con las pistas deportivas del exterior. Ayer comenzaron estos trabajos que pretenden mejorar la seguridad de los peatones que acuden cada mañana al Colegio El Chorro. Por ello, se va a peatonalizar esta acera aledaña al centro educativo y se va a instalar una nueva puerta de entrada. Gracias a esta iniciativa, madres, padres y niños podrán esperar para entrar sin que pasen de cerca los vehículos. Las obras no terminan ahí. También se están acometiendo otras mejoras que pretenden mejorar la seguridad de los peatones y la movilidad en la zona. Se va a dotar también de un paso de peatones para el acceso a las pistas deportivas y el tráfico en la calle Nacimiento que se reduce a un solo sentido. El Ayuntamiento espera que todas estas labores estén terminadas para este viernes con la intención de que todo vuelva a la normalidad cuanto antes en el colegio y que los peatones se beneficien pronto de estas mejoras de seguridad. El costo que van a tener estas obras está en torno a los 2.000 euros. Una vez más, el Ayuntamiento asume competencias que no nos corresponden, pero la verdad es que tengo que decir que lo hacemos encantados siempre. La prioridad, por supuesto, de este equipo de gobierno y de nuestro alcalde y de esta concejalía es llevar a cabo todo aquello que redunden en beneficio de nuestros niños y de los alumnos de este colegio en concreto que es hoy. Por su parte, el centro educativo ha quedado muy satisfecho con las mejoras que se están realizando. Hombre, esta obra le beneficia mucho. Es una obra que está un largo tiempo esperada y deseada porque hasta ahora el alumnado ha estado entrando por lo que es el portón de carruaje del centro y eso estaba dificultando mucho porque se estaba colapsando la calle a primera hora de la mañana. El tráfico, los niños, los padres... Siempre con el miedo de que se pudiera generar algún accidente, el hecho de tener una entrada diferenciada facilita mucho todo. Se trata de unas mejoras solicitadas por el AMPA del Chorro para garantizar la seguridad en la entrada y salida al centro educativo. La construcción sigue cayendo en Málaga. En 2014 bajaron un 12% con respecto al año anterior las viviendas visadas en la provincia. Sin embargo, entre estos datos negativos encontramos buenos resultados en la localidad. En Alaurín el Grande se ha experimentado una subida del 43%. Ayer la prensa escrita informaba de que la caída de la construcción sigue sin tocar fondo en la provincia. Los datos de casas visadas por el Colegio de Arquitectos muestran que apenas 800 nuevos hogares se aprobaron de enero a diciembre, un 12% menos que en el ejercicio anterior. En concreto en la capital, la caída es del 45% con apenas 166 visados. A pesar de esta negativa situación, si centramos la atención en la comarca y concretamente en Alaurín el Grande, observamos que los datos tienen otro cariz. La localidad ha experimentado un aumento de un 43% con respecto a 2013, que destaca muy por encima de localidades cercanas, como Cártama, que solo ha aumentado un 12%, y COIN, por ejemplo, que ha descendido un 80%. Desde el ayuntamiento se realiza un análisis de estos datos. Tenemos que destacar que Alaurín el Grande representa en este caso una excepción a la regla en toda la provincia, porque en el año 2014 se ha producido un incremento en la concesión de licencias de obra con respecto al año 2013 de un 43%, que además se une al incremento que ya hubo en 2013 con respecto a 2012, en el que se produjo un incremento del 133%. Es decir, Alaurín el Grande es el único pueblo, en este caso, de la comarca del Guadalhorce y uno de los pocos de la provincia de Málaga, que acumula dos años consecutivos de aumento en la concesión de licencias de obra. Una subida que se considera muy positiva para la localidad. Lo cual viene a corroborar que la economía local empieza a recuperarse de esta crisis. Para nosotros, para el ayuntamiento, es una buena noticia el que se acumulen estos crecimientos en un sector tan castigado como la construcción. Y en este sentido entendemos que también la decisión que tomó este ayuntamiento de bonificar las licencias de obra, las tasas por licencia de obra que cobra este ayuntamiento y que actualmente tienen una bonificación del 50%, pues también han podido contribuir a que estos datos hoy sean tan favorables para nuestro municipio. Estos datos unidos a los que ayer anunciábamos sobre que Alaurín es una de las localidades del entorno donde el desempleo ha experimentado un mayor descenso, crean buenas expectativas económicas para el municipio. Creemos que estas dos cosas van ligadas, que la construcción genera empleo y nosotros en el ayuntamiento seguiremos apostando por trabajar en esta línea para que los vecinos puedan seguir encontrando un puesto de trabajo y se genere riqueza y economía para el municipio que es de lo que se trata. Unos datos positivos, por lo tanto, para la economía Alaurina y por lo tanto para los vecinos del municipio. Mañana el ayuntamiento de la localidad acogerá un pleno ordinario a partir de las 10 de la mañana a una sesión plenaria donde se tratarán asuntos de interés para el municipio como los presupuestos de 2015. A partir de las 10 de la mañana dará inicio la sesión plenaria en el ayuntamiento de la localidad en la que se tratará una propuesta de la Alcaldía para dar cuenta del escrito de los miembros del Grupo Municipal Socialista sobre declaración de miembros no adcritos. Igualmente se presentará una proposición de Alcaldía sobre nueva composición de las comisiones informativas. Finalmente se procederá a la aprobación inicial de los presupuestos generales, plantilla y demás anexos de la Corporación para el ejercicio 2015. En seguimiento y control de acción de cuenta de decretos y resoluciones de Alcaldía, asuntos que se declaren de urgencia y ruegos y preguntas. Recuerden que podrán seguir este pleno en directo a través de Alaurín Radio en el 107.0 y a través de rtvalaurinelgrande.com Y tras la publicidad les informamos que este viernes tendrá lugar en la biblioteca la primera de las conferencias previstas por el GDR Valle del Guadalhorce que girará en torno a la alimentación y salud. El tema a tratar serán los beneficios del consumo de productos locales, de temporada y ecológicos. Este viernes 16 de enero se celebrará en la Biblioteca Municipal la primera de las siete conferencias enmarcadas en el ciclo Alimentación y Salud convocado por el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce dentro del proyecto Parque Agrario. Será impartida por María Dolores Raigón, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia y que ha realizado numerosos estudios sobre los beneficios del consumo de productos locales, de temporada y ecológicos, temáticas sobre las que hablará en su intervención. Un ciclo con el que se pretende dar información a todos los consumidores sobre el beneficio que tiene ingerir alimentos locales, ecológicos y de temporada. Para ello contará con interesantes intervenciones. Dirigido a toda la población, los interesados en acudir, la inscripción es gratuita y se realiza a través de la web valledelguadalhorce.com barra guadalhorcesaludable donde también podrán obtener más información sobre el ciclo. Recuerden, la primera cita será este viernes 16 de enero en la Biblioteca Municipal a las seis de la tarde para hablar sobre los beneficios del consumo de productos locales, de temporada y ecológicos de la mano de María Dolores Raigón. Y les hablamos ahora de que este sábado la barriada del Chorro volverá a celebrar la festividad de San Antón, patrón de los animales. Este año será por la mañana y al final el Ayuntamiento invitará a paella a los asistentes. Los alaurinos podrán disfrutar este fin de semana de una de las fiestas más antiguas de la localidad. El sábado a las 12 será la misa en honor a San Antón, patrón de los animales. A las 12 y media se procederá a la bendición de las mascotas, uno de los momentos más destacados de la jornada, sobre todo para los niños que acuden ilusionados con sus animales. A la una está previsto que comience la procesión de San Antón. Este año será la banda de música de la hermandad de nuestro padre Jesús Nazareno quien acompaña el recorrido. Alrededor de las 2 de la tarde comenzarán las actuaciones que correrán a cargo de la Asociación Cultural Lourdes Rodríguez La Flamenca. Y finalmente, la invitación por parte del Ayuntamiento a una gran paella para todos los asistentes pondrá el broche de oro a esta celebración. Será una de las novedades de la jornada. Todos los vecinos están invitados a participar junto con sus mascotas en esta divertida y tradicional festividad. Una jornada, que recuerden, se celebrará el sábado por la mañana. La otra gran novedad de esta celebración. Esta mañana en la Escuela de Adultos del municipio ha tenido lugar una charla sobre el consumo responsable y solidario. Ha sido impartida por la Asociación Al-Andalus gracias a un convenio de colaboración entre este colectivo y la Oficina Municipal del Consumidor de la localidad. Esta mañana en el Centro de Adultos de la localidad, situado en Calle Nueva, se ha impartido una interesante charla dirigida a sus alumnos. Una iniciativa titulada Consumo Responsable y Solidario y que ha sido impartida por el colectivo Al-Andalus gracias a un convenio con la OMIC de Alaurín el Grande. Entra dentro de los programas que tenemos el Ayuntamiento de Alaurín el Grande con las distintas asociaciones de consumidores. En este caso ha sido con Al-Andalus y es un ciclo de charlas que damos a distintos colectivos. Como digo, son novederosas las charlas que hemos dado, tanto en institutos como en centros de salud y en este caso con el Centro de Adultos. Son charlas que son muy interesantes, sobre todo porque tenemos que recordar los derechos y obligaciones que tenemos como consumidores. Una interesante charla que seguro dará herramientas a los asistentes a la hora de consumir cualquier tipo de productos. En esta charla de lo que se trata es de concienciar a nuestros alumnados, en este caso vamos dirigidos a un centro de adultos y queremos concienciarlo sobre el tema del consumo responsable en cuanto a alimentación, en cuanto a productos de casa, en cuanto a farmacéutica, electricidad, agua, consumo de gas, de energía, etc. Son una serie de medidas que por todo son conocidas porque son comunes, pero que es verdad que no viene mal recordarlas, que muchas veces no caemos en la cuenta por el día a día que podemos hacer determinadas actuaciones para poder a lo mejor reciclar alimentación o para, por ejemplo, arreglar un grifo roto y ahorrar un poco de agua. No caemos a lo mejor en la cuenta de todas esas necesidades que pueden llevarnos día a día a ahorrar un poquito de dinero cada día y sobre todo a cambiar el consumo y el ahorro de energía. Con estas pautas sobre todo se pretende cambiar el hábito de consumo de los ciudadanos y redireccionarlo a uno más responsable con nuestro entorno y nuestra propia economía. Lo que queremos es que esto cale en el alumnado fuerte y sobre todo lo puedan transmitir a los menores con idea de intentar poner nuestro granito de arena y cambiar los hábitos de consumo en la sociedad. Una cita de gran importancia para los consumidores a los que desde el Ayuntamiento se les emplaza también a resolver sus dudas en la Oficina Municipal del Consumidor que se sitúa en las instalaciones del Área de Desarrollo, un servicio a los ciudadanos con los que conocer sus derechos y deberes. Y a continuación les damos la información del tiempo para mañana en Alaurín, El Grande y la provincia. El tiempo para mañana en la provincia de Málaga traerá consigo cielos poco nubosos en el interior e intervalos de nubes bajas matinales en el litoral. Por la tarde aumentará a cielos nubosos de nubes medias y altas en el litoral y con probabilidad de precipitaciones débiles a últimas horas en el interior. Temperaturas con pocos cambios o máximas en descenso en el interior. Viento, flojos, variables, tendiendo a componente oeste y aumentando en general durante el día. Por otro lado, en Alaurín, El Grande tendremos cielos nubosos. Las temperaturas estarán entre los 17 grados de máxima y 5 de mínima. Los vientos sobrarán del sur y del sudoeste con una fuerza máxima de 15 kilómetros por hora al final del día. Y antes de finalizar, repaso a las noticias destacadas en los titulares. El complejo turístico Alaurín Golf estrenó ayer por la tarde una nueva instalación. Se trata de un campo de fútbol en el que la Laurino se enfrentó al Libetiker alemán en un partido amistoso que sirvió para comenzar la actividad deportiva del nuevo emplazamiento. El ayuntamiento está acometiendo durante esta semana unas obras que mejorarán la seguridad de las personas que acuden cada mañana al colegio El Chorro. Se va a instalar una nueva puerta con un acceso peatonal. Se va a pintar un nuevo paso de peatones y la calle Nacimiento tendrá un solo sentido de circulación. En 2014, la construcción ha seguido bajando la provincia de Málaga registrándose un 12% menos con respecto al año anterior. Sin embargo, si centramos la atención en los datos de la localidad tienen otro cariz. Alaurín el Grande ha experimentado una subida del 43% con respecto a 2013. Mañana a partir de las 10 tendrá lugar en el ayuntamiento de la localidad una sesión plenaria ordinaria en la que se tratarán asuntos relevantes como los presupuestos de 2015, entre otros. Síguelo en directo en el 107.0 y a través de rtvlaurinelgrande.com. Este viernes, la Biblioteca Municipal acoge la primera charla del ciclo Alimentación y Salud convocado por el Grupo de Desarrollo Rural Valle del Guadalhorce dentro de su proyecto Parque Agrario. Será impartida por María Dolores Raigón, catedrática de la Universidad Politécnica de Valencia. Este sábado se celebra la tradicional fiesta de San Antón, el patrón de los animales. Habrá dos importantes novedades. Las actividades serán por la mañana y al final de la jornada el Ayuntamiento invitará a Paella. El Centro de Adultos de la localidad ha acogido esta mañana una charla sobre consumo responsable y solidario. Una iniciativa de la Oficina Municipal del Consumidor del Ayuntamiento gracias a un convenio de colaboración con la Asociación Al-Ándalus encargada de impartirla. Y ya para finalizar les dejamos con las imágenes de la puesta en funcionamiento del nuevo campo de fútbol de Alaurín Golf. Tras este informativo programa sobre la conferencia de consumo que se ha impartido esta misma mañana en la Escuela de Adultos de la localidad. Ya saben más noticias de Alaurín el Grande en nuestra página web rtvlaurinelgrande.com a través del canal de Alaurín Televisión en YouTube y a través de Twitter arroba rtvlaurín. Les esperamos en una nueva edición de los informativos mañana a las 9 y media de la noche hasta entonces. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!